Por incumplimiento del ordenamiento de la grilla televisiva fueron multadas las empresas de Cablevisión. En total son 86 sanciones. Aquí los detalles. Por no cumplir con el reagrupamiento de la grilla televisiva, las 86 empresas del grupo Cablevisión fueron sancionadas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cablevisión no ha respetado la resolución que indica una grilla que incorpore nuevas señales sin dejar afuera ninguna y originalmente tuvo una medida cautelar de un juez en Dolores que fue apelada y después otra medida cautelar en Bahía Blanca que también fue apelada y ambas cámaras, la de Mar del Plata que entiende en Dolores y la de Bahía Blanca, dieron la razón al texto de la ley y a la resolución y a partir de ese momento el incumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual empieza a ser sancionado. Gabriel Mariotto también indicó que el Ejecutivo lanzará una licitación para adquirir dispositivos que permitan medir el rating, cuyo trabajo será coordinado por las universidades. Tiene que haber una empresa que mida rating y varias empresas que miden rating porque esos números están sospechados. En muchos casos se sospecha que el número se pone antes que el programa salga al aire porque los intereses que mueven esos números son realmente muy importantes, muy fuertes. IBOPE, que es el Instituto Brasileiro de Opinión Pública, es una empresa privada brasilera que se ha quedado con el mercado en la Argentina y va a haber ahora un sistema de medición de audiencias que van a encarar las universidades públicas no sólo para Capital y Gran Buenos Aires, IBOPE tiene entre 650 y 700 telemiten en esta región, sino que Capital Federal, Gran Buenos Aires y todo el país se va a advertir el consumo cultural de los argentinos, se va a medir el rating de todas las señales y de todas las plataformas con un criterio federal y sobre todo va a poder ser auditada esta medición por las empresas y los sectores que quisieran. Si IBOPE quiere auditar el sistema público de las universidades, también lo puede hacer.